Siempre he tenido la curiosidad. Eres alguien que se la pasa en giras, carreteras, vuelos. ¿Cómo ordenas todo lo que en un día a día enfrentamos las personas normales? O sea, ¿cómo pagas tu teléfono? ¿Vas al súper? O a la comer. Tu tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo gestionas toda esa parte? ¿Cómo llevas el orden? Oye, nadie me había preguntado eso y me gusta mucho que me lo preguntes porque ser adulto es muy difícil y todas estas responsabilidades, más cuando tienes una mente dispersa. Y tanta chamba. Como artista. Y bueno, durante mucho tiempo no podía vivir sin mi asistente, que de hecho dejó de trabajar hace poco conmigo, hace unos meses. Y fue muy doloroso para mí y también me sentí muy contento porque tuvimos una relación de más de 16 años. Donde también para mí le celebro mucho que tuviera ganas de experimentar otras cosas, ¿no? Me dolió mucho que no pudiéramos seguir porque la verdad es que pues era mi personal asistente, mi mano derecha, quien llevaba todas mis, todas las, quien pagaba todas las cuentas, quien tenía todo este, yo desde hace como, yo creo que como casi la edad de moderato, como unos 23 años, empecé a delegar, no podía con todo. Ahora, nunca he delegado al 100 y eso es algo que quiero hacer ahora. Siempre, de todas maneras, aunque alguien gestionara el ir a pagar una tarjeta y todo, yo lo revisaba. Soy muy ordenado, o sea, por ejemplo, parecería una locura, pero de una tarjeta de crédito están todos los vouchers. Hay un orden que es una locura. Para mucha gente le incomoda eso, pero yo es la manera en que he encontrado mi orden. Cada uno va viendo cómo, ¿no? O sea, hay gente que pues hace un pago y rompe el voucher. Yo no, yo mi manera de ver y de veras, genuinamente, llegué a tener cargos en la tarjeta que no estaban y el hecho de tener los vouchers. Hoy les voy a compartir una historia muy, muy interesante. Tuve un robo en un hotel durante una gira, durante una gira de fobia. Antes de que hiciéramos el unplug, en el reencuentro, hicimos una gira por Estados Unidos y una de las noches hacíamos el viaje en camión. Y nosotros cada noche, cada mañana llegábamos a un hotel. O sea, digamos que dormíamos nada más un trayecto en el tour bus. Y bueno, el chiste es que terminamos de tocar en Dallas, en Texas, y ya los demás compañeros estaban en el camión porque además fue muy chistoso. Pero tenemos vidas ya tan distintas que a mis compañeros de grupo solamente los vi en el escenario. No los vi durante 10, 12 días de tour seguidos. Nunca los vi en otra situación que no fuera tocando porque ellos se dormían a las 11, 12 de la noche. Yo me dormía a las 3, 4 de la mañana. Yo llegaba al camión ya todos dormidos. Yo me quedaba en el camión en el cuarto de tele, viendo algún podcast o buscando alguna peli o leyendo. Yo ya me iba a la cama a las 4 de la mañana. El camión a las 6 de la mañana paraba en algún lugar, ya cercano a donde estábamos. Ellos se levantaban a las 6, 7 de la mañana, se bajaban del camión. Yo me quedaba con el camión solo. Me levantaba a la 1 de la tarde. Iba a comer. Me iba a bañar al hotel y los veía para subirnos a tocar. Y así cada noche. Y yo terminando el show me iba a bañar al hotel y los demás se subían al camión. Y Fede, mi manager, esa noche me dijo, oye, ya están todos en el camión. Ya no te vayas a bañar. Yo voy por tus cosas o alguien o Bandrich, tu asistente, va por las cosas. Y no sé cómo estaba la onda, pero el tema es que yo dije, no, yo me tengo que ir a bañar. Y llegué a bañarme y busqué algo y no estaba. Y me empezaron a presionar de, ya nos tenemos que ir, no sé qué, ya está la camioneta, ya están en el camión. Y dije, a ver, con tiempo. Y empecé, no está esto, no está esto. Y de repente me doy cuenta que no está una mochila. Y entonces entro en esta duda de, a ver, ese día yo me paré muy tarde. Me paré a las 2 de la tarde y me había quedado de ver con un amigo en una junta en Dallas para comer. Y tomé un Uber del camión al hotel. Y entonces ahí viene, ya sabes, la preocupación. Dejé la mochila en el Uber. No me la habré bajado, no llegó al hotel. No sé, como todo esto. Y resulta ser que no, que me habían robado la mochila. Entonces le hablé al gerente. Y el gerente no me dio nada de confianza. El gerente titubeó mucho, aparte de ser tartamudo. No veía los ojos, veía de lado. Y unos meses después la policía me hizo saber que él estaba coludido. Y me robaron una mochila y muchas cosas de mi maleta. Y bueno, para hacerle, para poner en contexto todo, el orden que yo guardaba las facturas de todas las cosas que me robaron, fue lo que hizo que el seguro me pagara. No, no, no. Si no, no me hubiera pagado el seguro. Sí, claro. De hecho, hay un gesto hermoso de un músico que es increíble, que es Leonel García, que un día estaba en su casa y me dijo, a ver, de la cueva, pruébate estos audífonos. Y me puso unos Macintosh y luego unos franceses, los… ¿qué habrá sido? Focal, bueno, no sé, el tema es que me dice, ¿cuáles te gustan más? Y le dije, los Macintosh están increíbles, traían un pre. Y me dice, son tuyos. Y le digo, Leo, no, pues son unos audífonos, este… Caros. Muy caros. Y me dice, para unos oídos como los tuyos, maestro. Y dije, qué lindo. Me robaron esos audífonos y le hablé a Leo. Leo, dime que tienes la factura de los audífonos que me regalaste porque me los robaron. Y me dice, no, no, no sé ni dónde los compré. Y es lo único que no te pagan. Y es lo único que no me pagó el seguro. Oye, digo, ahora poniéndolo en perspectiva, es importantísimo. A mí me ha pasado cuando documentas cosas en el aeropuerto, también a veces te piden facturas. O sea, a mí me han llegado a pedir facturas. ¿Para documentar algo? Bueno, más bien cuando traigo equipo. Pero eso es más bien en un tema de aduana. Aduanal, sí, claro. El tema aduanal para que vean si no lo compraste y pueda regresar y entre al país. Es correcto, me ha pasado eso. Es otra cosa. Yo, afortunadamente, pues di con todos mis tickets, ¿no? Me robaron piezas increíbles de ropa que yo soy coleccionista del outfit, me encanta, la ropa me gusta mucho. Y afortunadamente, o sea, el del seguro me decían, nunca pensamos que fueras a tener las facturas. Y me pagaron todas, excepto los audífonos. Y luego fue muy interesante porque me sentí como O.J. o algo así. Fui a la corte. De estas que ves así. Un año después, me habló un día la policía y me dicen, este, oye. Mr. Javier. Mr. De la Cueva. Yes, sir. Este, encontramos en un pound shop tu cámara. No es cierto. Y tienes que venir a testificar que sea tu cámara. Y dije, ok. Y fui al, y estaba, estaba en la, fue en la pandemia, estaba el gerente del hotel. No es cierto. Sí, sí. O sea, este pedo es de película. De peli, sí. Estaba él ahí, o sea, y yo ya sabía que él estaba coludido. Había siete, ocho personas. De hecho, cuando tuvieron acceso a las cámaras, fue un robo hormiga. O sea, entraron, es muy interesante, porque llegaron, que fue, me ayudó mucho que una de las gerentes del hotel, porque armamos uno, ahora, ahora fue un tema, yo no me subí al camión y casi no llego a tocar al otro show. Y me tuve que ir en avión y me quedé a dormir ahí hasta que llegó la policía. La policía se tardó ocho horas en llegar a mi hotel. Y la que vino del hotel que era gerente, no de ese hotel, sino de la compañía, resultó que conocía mi música y era fanática, y ella, ella, por medio de su laptop, me enseñó con mi tarjeta cuántas veces mi tarjeta estaba clonada y entraron ocho veces a mi habitación de las tres de la tarde a las diez de la noche. O sea, yo llegué a mi habitación a las once y todavía a las diez de la noche había entrado alguien a mi cuarto, porque fueron poco a poquito. O sea, mientras estabas tocando. Mientras estaba tocando, se robaron un montón de cosas. ¡Oh, manches! Moraleja, familia, guarden sus facturas. Bueno, sí, y luego uno parece acumulador de cosas, yo, pero a mí me ha funcionado.